Los descuentos serán para aquellas multas sobre contribución de valorización, tránsito y urbanísticas, también las relacionadas con infracciones ambientales, de policía y fondos especiales. El descuento será por el 70% de los intereses. Si quiere recibir este beneficio, debe cancelar la totalidad del capital adeudado y el porcentaje restante de los intereses moratorios. La rebaja estará vigente hasta el 31 de octubre de 2020. Si se solicita y no se cancelan los valores en los términos autorizados, se perderá el alivio otorgado. Se exceptúan de este beneficio las multas de tránsito derivadas de comparendos impuestos en las vías nacionales por personal de la Policía de Carreteras, adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. En la página web de la Alcaldía de Envigado puede consultar los requisitos y documentos que debe cumplir para tramitar este beneficio, el cual se debe erradicar en el Palacio Municipal.